Las caídas de las últimas dos semanas han llevado los títulos de Nagas a la importante zona de soporte ante resistencia de los 25,50 euros. Este nivel de precios actuó como resistencia en diciembre y en febrero y ahora lo puede hacer como soporte. Estaríamos hablando de un potencial throwback a los anteriores máximos históricos, ahora soporte. Además, podemos observar cómo el título presenta un impecable canal alcista desde los mínimos de octubre. Desde entonces tenemos mínimos y máximos crecientes y estos se encuentran dentro de un canal alcista de manual. El precio se estaría apoyando de nuevo la base del mismo por definición soporte, lo que hace que la ecuación rentable de riesgo sea óptima por el lado largo o alcista justo en este momento, ya que tenemos el precio en plena zona de soporte, lo que deja la puerta abierta a que ésta se reestructure de nuevo el alce en cualquier momento, con objetivo en los máximos históricos y por encima, la parte superior del canal alcista. Gracias. Gracias.